Ciertamente no eres igual a cuando naciste, pero toda esta vida claramente ha sido tu vida. Entonces, ¿eres la misma persona? ¿O no? Hola, masters. Mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo. Y sé que con la cuarentena cada día me parezco más a un cuadro del greco. Este problema que acabamos de plantear es el llamado barco de Teseo. Y se trata de un acertijo acerca de la llamada identidad diacrónica. Es decir, de la identidad que tienen las cosas a través del tiempo. Y bueno, el nombre de este problema se remonta a una costumbre ateniense. Muchas veces se plantea que el barco de Teseo es algo así como que Teseo va en su barco y mientras va en el barco va cambiando las tablas de su barco, lo va reparando mientras navega. Esto no solamente es muy peculiar, porque nadie jamás ha reparado un barco mientras va andando, mientras va navegando. Sino que además, no es realmente cuál es el origen histórico de este problema. Y es que la barca de Teseo no es un mito, sino que realmente existió. Se trataba de una barca que se usaba para hacer un viaje ritual, con lo cual se celebraba que Apolo había salvado a Teseo y a sus 14 hombres. Y por eso todos los años se enviaba la misma barca desde Atenas hasta Delos. Y claro, era una tradición que se hacía todos los años y que se hizo durante mucho tiempo. Por lo cual, esta barca ritual tenía que ir siendo reparada. ¿Y cómo se repara un barco? Pues, reemplazando las planchas antiguas por tablas nuevas. Y aquí, gracias a lo que nos informa Platón y Plutarco, es que sabemos que ya los filósofos en Atenas discutían si es que, tras tantos años, esta barca ya no tenía ninguna de las tablas originales. Entonces, la pregunta es, ¿es la misma barca? ¿Es el mismo barco de Teseo? ¿O no? Y este problema claramente es muy interesante, sobre todo si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Y cómo se van renovando las células de todo nuestro organismo, hasta el punto en que estamos hechos completamente de células nuevas. Entonces, nosotros también somos un barco de Teseo. ¿Somos los mismos o no? Pero aunque este problema ya parezca muy interesante, Thomas Hobbes luego, en la modernidad, logró darle un punto más. Con lo cual, ya te va a reventar la cabeza en 45.800 partes. Hobbes agrega a este problema lo siguiente. ¿Qué pasa si alguien va juntando todas las tablas antiguas del barco de Teseo, y a medida que las va juntando, luego va ensamblando un nuevo barco a partir de ellas? Hasta el punto en que tendríamos dos barcos de Teseo. Uno hecho completamente de tablas nuevas, y uno hecho completamente de tablas antiguas. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, claramente tenemos dos barcos de Teseo. ¿Cuál es el verdadero? Y es que esto nos pone en la paradoja de que parece que el barco de Teseo existe dos veces. Por una parte, el barco que está en funcionamiento y que hace el viaje ha ido cambiando con el tiempo. Pero nosotros siempre hemos ido diciendo que este es el barco de Teseo. Sin embargo, la materia que componía al barco original ahora está componiendo otro barco, que nosotros en primera instancia no llamaríamos el barco de Teseo. Sin embargo, este es materialmente idéntico al primero. Y este problema Hobbes lo plantea para poder demostrar su teoría de identidad relativa. De tal forma que aquí podemos ver que tenemos, por una parte, el barco original y el barco reconstruido a partir de las tablas viejas, que son idénticos desde el punto de vista de la materia. Y que por otro lado tenemos el barco original y el barco reparado, que son idénticos desde el punto de vista de la forma. Esto que a simple vista nos parece así muy obvio, sin embargo podemos problematizarlo un poco más. Piensa en ti mismo y en tu cuerpo. Nosotros renovamos todas nuestras células de todo el organismo aproximadamente cada 10 años. Por lo cual es fácil imaginar que nosotros cada 10 años tenemos realmente un nuevo cuerpo. Y sin embargo seguimos siendo la misma persona. En este sentido podríamos hablar de que somos formalmente idénticos. Sin embargo podríamos imaginar, haciendo ciencia ficción, que en algún momento pudiese existir algún tipo de tecnología que pudiera tomar todas las células que mi organismo va desechando. Y que a partir de ellas se fuese formando otro cuerpo. De tal forma que yo mismo pudiera, por ejemplo, estar parado frente a un cuerpo hecho con mis propias células. Con células que fueron parte de mí. Y en este sentido seríamos materialmente idénticos. Sin embargo mi identidad personal no está en ese cuerpo. Esto por una parte nos muestra que lo que somos no es solamente un cuerpo. Aunque de esto tampoco se puede sencillamente deducir que lo que nos hace humanos es el alma. Ese problema es mucho más complejo y lo vamos a dejar para otra ocasión. Este punto, este acertijo, que ya te digo no tiene algo así como una respuesta definitiva que yo pueda darte como una especie de magia filosófica. Esta diferencia puede entenderse. Por ejemplo, si comprendemos que cuando decimos que algo es lo mismo, no es exactamente idéntico a cuando decimos que algo es igual. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo los mismos jeans que un amigo. Pero ahí realmente estoy queriendo decir que mis jeans son iguales a los de mi amigo. No que son el mismo jeans. Si decimos que usamos el mismo jeans, realmente tendríamos como que cada uno usar una pierna del jeans. Pero no estamos queriendo decir eso, sino que son iguales. En este sentido, también podemos nosotros decir, por ejemplo, que yo no soy igual al que yo era hace 10 años. Sin embargo, lo que soy en el sentido de este acontecer comprensivo que constituye mi existencia es, de cierta forma, al menos desde el punto de vista estructural, idéntico. Aunque eso solo desde el punto de vista estructural. Porque ciertamente cambiamos. Y a buena hora. Bueno, ¿conocías el problema del barco de Teseo? ¿Habías escuchado antes de este problema entre ser lo mismo y ser igual? ¿O de una identidad relativa entre identidad de forma o identidad de materia? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete. Y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar. No te lo pierdas. Porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!